El cronómetro marca 773 kilómetros, faltan por contabilizar 30 más, que los recorrieron dentro de la camioneta por órdenes de la Policía Nacional Bolivariana en la autopista regional del centro. La felicidad que nos daba, porque nos decían que había mucha subida, pero en realidad nosotros decíamos, bueno, pero que subida más fuerte puede haber que las que ellos están acostumbrados a entrar en San Cristóbal. Y no, llegamos bien, llegamos bien a Caracas, bajamos tazón muy bien y atravesamos casi toda la ciudad hasta la edad. Yo quiero darles a todos la bienvenida, quiero saludarlos a todos. Bueno, hoy creo que es un día, además ustedes llegan en un domingo, una propuesta, yo quiero recibírselas con mucho gusto. Quiero mucho al Táchira, a los táchirenses. Bueno, eso fue una travesía larga y bueno, bienvenidos sean aquí a esta casa, a esta oficina que es el Comando Simón Bolivar. Estamos trabajando el día de hoy. De eso se trata, recoger propuestas de todos los venezolanos, de todos los sectores, de todos los estados del país. Eso es lo que hemos estado haciendo, preparándonos ya para el día martes, que iniciamos la segunda etapa de esta cruzada por nuestro país. Que Dios mediante, dentro de dos domingos, nos va a dar un nuevo amanecer a todos los venezolanos.